Buenos días o buenas tardes, por medio de este comunicado me dirijo a las y los ciudadanos del estado de Jalisco, del gobierno estatal y federal, para hacerles saber que nosotros, el CJNG, nos delindamos del explosivo que pusieron en Tlaxmulco de Zúñiga, que busquen a los culpables, por medio de las personas que les dicen donde están las fosas que ellos mismos ponen, porque esos muertos los ponen ellos, para que así les manden más gobierno. Bueno, pregúntele al gobernador Enrique Alfaro, porque él debe saber muy bien de eso, ya que él es el más interesado en esto, porque él tiene compromiso con otros cárteles, nosotros el CJNG siempre le hemos estorbado y le vamos a estorbar, porque nosotros no vamos a jalar y mucho menos estar de acuerdo con su forma de trabajar, solo muertos y estoy seguro que ni así, mi cárter no se presta para eso, nosotros no robamos, no secuestramos, mucho menos somos terroristas, nosotros estamos para proteger a la ciudadanía y ayudar a todos los necesitados, señor gobernador Enrique Alfaro, ahí tiene más muertos en el CEMEFO, para que siga haciendo más fosas, porque es lo único que sabe hacer, para así hacernos ver a nosotros como terroristas. El día de ayer a través de nuestras redes sociales, nos enviaron un video, en donde el cártel Jalisco Nueva Generación, se deslindaba del atentado con explosivo suscitado este pasado 11 de julio en el municipio de Tlajomulco. A través de un live transmitido en sus redes sociales, la periodista Carmen Vázquez relató que fue ella quien recibió tres llamadas que denunciaban una supuesta fosa clandestina, y que guiaron a las autoridades a la explosión en Tlajomulco, donde murieron seis personas y 15 resultaron lesionadas. Detalló los sucesos previos al ataque con explosivos, y deslindó a los colectivos de búsqueda, asegurando además que los dos detenidos por el atentado no tienen relación con el caso, y que únicamente estaban en el lugar de los hechos. Además descartó que el cártel Jalisco Nueva Generación esté detrás del ataque, ya que aseguró que quien o quienes cometieron este terrible acto, únicamente buscan calentarles la plaza. Carmen Vázquez pidió a las autoridades que se basen en las pruebas que les presentó cuando declaró ante la fiscalía, y añadió que el objetivo de este atentado también sería un golpe político contra Salvador Zamora, alcalde de Tlajomulco. Y lástima que no se pudo hablar con el gobernador, no lo intenté en estar culpando al cártel. La verdad, si hubiera sido el cártel, le digo, si les falló ahí conmigo, yo no llego ni a la esquina, todos sabemos cómo trabajan, tienen los medios para hacerlo, y yo no estuviera haciendo este video. Todo el mundo y los medios se encargaron de culpar al cártel Jalisco, ¿por qué no decir nombres? Sinceramente dudo mucho que hayan sido ellos, ¿por qué? Porque ni en su forma de trabajar, y aparte dice, trabajé con la empresa, el señor, o sea, no manches, o sea, esos no los hubiera dejado vivos. Ellos no dejan ir a nadie, o sea, muchas cosas no me cuadran, el que él esté vivo es que lo dejaron ir, el que le desaparecieron a su hermano ya estaba, el que es que era una fosa y no era una fosa. Aparte, yo nunca he visto que el cártel, bueno, pues llegue a gente de forma terrorista contra niños y señoras, o gente inocente, les caga eso, perdón la palabra. Ahora, yo vivo en este medio, estoy en grupos de toda la república, y bueno, si algo les encabrona a ellos es que muera gente inocente, no volarían niños, señoras, en pleno centro de Tlajomulco. Sinceramente, esto es alguien que está mal de la cabeza, es alguien terrorista, es alguien que no tiene nada que ver con el cártel Jalisco, la verdad se ocupó hasta el tonto para pensar eso. No pierdan su tiempo dirigiendo, señor gobernador, y ministerios públicos, como les dije desde el primer día, no pierdan el tiempo buscando donde no hay, aprovechen, busquen otras líneas de investigación, hay muchos, muchos datos en los cuales ustedes pueden hacerlo. ¿De dónde hicieron las llamadas? ¿A qué hora? Bueno, ¿ustedes creen que no van a localizar de dónde se hizo una llamada? Y largarte ahí a buscar en las cámaras, darle seguimiento por cámaras, quién estaba, los vehículos, las personas, hay muchas formas de dar con ellos, la verdad. Yo creo que no se vale que estén perdiendo el tiempo buscando donde no hay. Si hubiera sido el cártel y hubiera querido acabar conmigo como ellos querían, pues tumban la puerta de mi casa y se meten. Todos sabemos que de ellos trabajan súper rápido. No, no se vale, la verdad no se vale tampoco eso, hay que pensar un poquito más. Es alguien que sinceramente quiso calentarle el terreno al cártel, por todo lo que he estado viendo, calentarle el terreno al presidente municipal, a Salvador Zamora Zamora, porque esta es una campaña totalmente incluso contra el presidente municipal. ¿Por qué? Porque pues simplemente todos sabemos que ahorita todos son candidateables, como todos los demás presidentes municipales, yo creo que también tienen algunas aspiraciones. Y bueno, pues no es el primer golpe que le dan por ese lado, lo que quieren es pagarle en lo que él está haciendo. Y no se vale que por parar la candidatura de alguien, se lleven gente inocente, se lleven periodistas, niños, señoras, civiles, agentes de fiscalía, agentes de la policía. No se vale. Pudo haber muchas líneas que es darle a su madre al cártel Jalisco porque le calentan el terreno y el que salió quemado fue él. Ellos de tontos hubieran calentado el terreno donde ellos trabajan. Claro que no. Nadie, o sea, ningún cártel donde tú estás muy fuerte vas a calentar el terreno, lo que menos quieren es eso. Hay muchas cosas para pensar que no fueron ellos. No matan niños y señoras, ni gente inocente. No me hubieran dejado viva si hubieran querido ir por mí y yo no estuviera aquí. El hecho de que están en su zona y no van a calentar el terreno. Son muchas cosas donde yo le puedo asegurar al señor gobernador del Ministerio Público que no es gente del cártel Jalisco, a menos de que hayan sido las elultes que se salen de ahí, que andan trabajando solas, que se sienten muy independientes. Pero no creo porque de esa forma también ya no existieran. Entonces yo dudo mucho. Yo creo que su investigación está muy equivocada, señor gobernador y señor fiscal. No es en mala onda. Se los digo que yo viví esto desde el principio y lo sigo viviendo hasta el hecho de estarme moviendo del lugar que no se me hace justo. Y también es que no tengo la protección, aunque la tengo bastante bien por el municipio, no tengo ni tuve la adecuada. De hecho saliendo de declarar me fui sola a mi casa y eso no se vale. Y de ahí pues me tuve que mudar. Hay cosas muy fuertes que quiero mostrar. De alguna forma me pidieron las autoridades, pues que yo me esperara para declarar, para grabar. Porque, bueno, pues es cierto que puede entorpecerles en algo la investigación. Pero a la vez también, yo creo que ya fue suficiente. Fueron ya nueve o diez días, ya ni sé, donde ya debieron haber tenido algún resultado. Este, ya vieron el tema, el título, pues ese es de lo que fueron las explosiones en Tlajomulco. La verdad yo creo que soy quien menos datos tengo. Yo solamente sé lo que realmente sucedió. Porque yo creo que soy la persona que está muy involucrada en el tema. Ahorita les voy a platicar por qué. Ahorita apenas van cuarenta y nueve conectados. Me gustaría que se conectaran más personas. Ayúdenme a compartirlo, por favor, en los grupos. Miren, el 10 de julio, este, a su servidora, empieza a recibir unas llamadas. Pero, pues recibo una llamada, como les digo, donde me dice una señora, este, que estaba... Bueno, para mí es muy difícil platicar esto porque costó vidas. Para mí, yo he estado mal anímicamente, psicológicamente. Soy una persona muy fuerte, pero esto me pegó muy duro. Ahorita van a saber por qué. Me habla una persona y me dice por ahí que tiene a su hijo, que le dijeron que ya la habían encontrado. Este, que le habían dado el lugar. Yo pienso que esto lo hizo alguien que tiene que ver también con los buscadores. Porque se vea perfectamente cómo nos reportan cuando buscamos una persona. Todas las características que nosotros pedimos. Este, lo hicieron todo como si realmente tuviera un hijo desaparecido. Y como si realmente, este, bueno, pues fueran, este... Fuera el lugar, me describieron todo. Esta señora me marca el 10 de julio, este, a mediodía aproximadamente. Después de soltas, voy a leer bien, este, la denuncia que puse. Después de eso, a los 18 minutos, y lo sé porque en fiscalía se hizo un conteo con el celular en la mano para poder hacer la declaración. Primero una entrevista que me pidieron ellos y luego una denuncia que pedí hacer yo. Y bueno, pues a los 18 minutos me marca otra persona. Me marca un hombre. Este, muy grosero. Este, estaba yo atendiendo a una persona. Cuando estaba atendiendo a una persona, por respeto, bueno, pues le pido a alguien de los colaboradores, que tenemos varios, gracias a Dios. Entonces, uno de los colaboradores le pido yo que atienda la llamada y siempre, pues le digo que la ponga en alta voz. Entonces, esto, pues para que yo pueda estar escuchando mientras atiendo a la persona. Y si veo que es algo de suma importancia o es una emergencia, le digo, pásamelo. Y si no, le digo, dile que ahorita, este, le regreso la llamada, tómale datos, ¿verdad? Esas señas. Por atención a la persona que estoy atendiendo. Entonces, uno de los colaboradores atiende la llamada. Le dice, quiero hablar con Carmen Vázquez. Pero desde que le escuché la voz, autoritaria y grosera, dije, problemas, ¿no? Este, pues esa gente, desgraciadamente, pues si seguido nos marca, pues mucho delincuente nos marca. Este, y qué hacemos, ¿no? Desde para amenazarnos hasta para darnos datos. Es la profesión. Entonces, le dice, quiero hablar con Carmen Vázquez, pero en una forma grosera, autoritaria. Entonces, yo me saco de onda, me la quedo viendo. Y luego le dice, mire, es que ahorita está ocupada. Le dice, pero si gusta dejarle recado. Y ahorita le regresa la llamada y le vuelve a decir que quiero hablar con Carmen Vázquez, pero de una forma fea, fuerte. Entonces, yo me encabrono porque no me gusta que le griten a los muchachos, la verdad. Entonces, sí, hay gente muy grosera y muy malagradecida que después de que ayudamos. Y de corazón, porque no es un trabajo el que tenemos, somos personas que ayudamos porque queremos ayudar. Somos sociedad organizada. Pues bueno, entonces, de repente, este, le digo, pásamelo. Me dio mucho coraje, le tomo la llamada. Y esta persona masculino, este, de voz gruesa, pues muy autoritaria y muy grosero. Pues me dice, dice, que si soy Carmen Vázquez. Le dije, sí, ya le dije que soy Carmen Vázquez. Le dije, ¿en qué le puedo servir? Me dice, te voy a pasar datos de una fosa, algo así. Dice, vas a ir o no vas a ir. Pero así no sea súper grosero, algo así como que para no estar perdiendo el tiempo. Y le digo, pues yo me encabroné. Y así le digo, no. Le digo, pues sí, le digo, sí voy a ir. Entonces, este, bueno, pues me cuelga. Me vuelve a marcar. Y me dice, yo trabajé para la empresa. Como todos entendemos, de repente, en el medio, pues, de las emergencias y todo eso, la empresa, pues, es el cártel, ¿no? ¿Cuál? ¿Quién sabe? Entonces, este, dice, y me corrieron. Empiezo a hablar con groserías. Dice, aparte, dice, bueno, pues ellos me desaparecieron un hermano. Yo pienso que mi hermano está ahí. Te voy a dar los datos para que vayas, etc. Bueno, pues prácticamente, yo creo que me estaba pidiendo que fuera. Desde un principio, vamos, este, me ordenó que fuera por la forma en que me habló. Entonces, le, este, me vuelve a colgar. Y me, ah, y me dice, te voy a dejar, este, una cubeta. Ahí graba. Y todo, bueno, ahorita lo voy a escribir, la denuncia se las voy a leer textual. Entonces, en ese momento, este, me cuelga otra vez y me empieza a mandar mensajes, pero por WhatsApp. Y me pone una ubicación. Me pone una fotografía del lugar sacada de Google Maps. Este, y bueno, más cosas que ahorita les voy a mostrar en los mensajes. Quiero que ustedes los conozcan porque es algo muy delicado. No había buscadores en el lugar. No había madres buscadoras, este, como tal. Ni siquiera recibieron la llamada. En eso Cecilia Flores, creo que se apellida, tiene toda la razón. Hay cosas en las que no estoy de acuerdo con ellas. Y hay cosas en las que les doy la razón, como en este caso. Ella no estuvo, ni recibió llamadas, ni estuvieron presentes. Ningún colectivo, porque yo no le avisé absolutamente a nadie de los colectivos. Este, y bueno, pues en ese momento, este, ya cuando me manda las ubicaciones, me empieza a dar las indicaciones, las supuestas señas que, que pues me iba a dejar en el, en el lugar. Para que yo diera con el lugar, este, y así, ¿no? Después, este, deja de mandarme mensajes y, y me, y me, me dice, ¿no? Me habla y me dice, dice, yo mismo enterré 50 personas ahí. O sea, fue algo muy fuerte. Me dice, yo mismo las enterré. La información que yo te doy, me dice, es certera. Y bueno, ahorita les voy a mostrar la denuncia, nomás de teléfonos, todo. Entonces, este, no tiene conocimiento de fiscalía. Yo todo el tiempo, este, les paso, este, pues cualquier tipo de reporte que yo recibo de este tipo, inmediatamente, cuando te doy comunicación, incluso con los batalleros, quienes del ejército que llegan, ese, igual también sean sargentos, capitanes, quien esté a cargo aquí cerquita, este, pues les marco al celular, ¿verdad? Y hago de conocimiento de todo lo que ustedes me reportan así grave, tanto al ejército, este, la Guardia Nacional tenemos muy poca comunicación, es muy rara a la vez. Pero lo que es el ejército, este siempre nos hace favor de apoyarnos, este, lo que es, este, fiscalía para su conocimiento. En este caso, yo nada más me comuniqué el día 10 de julio con fiscalía de Guadalajara, de determinada área, ¿no, X? Entonces, este, les voy a mostrar ahorita los mensajes que empiezo a recibir. Primero les estoy explicando. Después, pero repito, fue a su servidora, este, no fueron las madres buscadoras, como tal tampoco fue una fosa, este, pues no, son muchas cosas que no, no me coinciden en lo que, por ejemplo, declara, no estoy en contra del gobernador, tampoco es la poca información que ellos tienen, lo que creyeron en su momento. Como les reportaron, bueno, fueron por una supuesta fosa, bueno, pues también ellos supusieron que había buscadores o colectivos, no fue una madre buscadora, fue su servidora la que recibió el reporte. Que, por cierto, por lo que les voy a platicar, querían que yo estuviera en el lugar donde estaba la mina. Y eso es bien importante porque las autoridades, la verdad, este, les falta mucho todavía por hacer. La tercera llamada es de una persona que me dice que me reporta otra fosa y me dice que está por la calle de Mariano Otero. Para esto yo creo que pusieron a hablar a personas que obviamente no eran de Tlajomulco porque de repente se acaban tal calle. Las demás me dirigían a Flaviano Ramos, número 4. Y ya después las demás me decían, bueno, es que es Mariano Otero. Me decía, yo trabajo en la construcción. Me dice esa tercera persona, dice, yo iba a trabajar, dice, se me soltó mi perrito. Pero me pasaron muchas explicaciones y se me hizo algo raro, la verdad, porque pues me dice, este, bueno, yo iba a trabajar, se me suelta mi perrito, me dice, este, va y escarba, no puede dejar de escarbar, empieza a sacar, este, una mano, etcétera, ¿no? De una persona. Y entonces, este, pues yo sí me empiezo a poner mal así como que chino, o sea, pues ya es demasiado, ¿no? Hablo yo a Fiscalía, le, le, pues, a esta área, X, este, empiezo a decirle, mira, aquí están todos los reportes, números de teléfono. Dicen que incluso ya los perritos están comiendo a las personas. Si hay niños, quítenlos, por favor, porque he seguido, me entero de que los niños ven mis cosas, este, bueno, mis transmisiones y son temas que no son para ellos, hay que cuidar más a sus niños. Ahorita quiero hablar con claridad porque es algo muy importante y quiero que sean conscientes los adultos que son, que son cosas que no deben de escuchar los niños, ellos deben de vivir en otra realidad, no la ven los niños. Me dicen que se empiezan a comer, pues, a las personas. Yo, pues, obviamente me pongo medio mal, le digo a Fiscalía, le digo, por favor, este, pues, no sé si pueden mandar a alguien a checarle, o incluso, pues, yo voy a ir. Dije, ahorita me voy con las varillas. Le dije, yo ya no ando en las búsquedas, pero, pues, dije, bueno, a lo mejor vale la pena ayudar a esas personas. No van tres que me marcan. Aunque uno muy grueso de autoritario, y me ha dicho que trabajó para un cártel, independientemente de eso, dije, bueno, dice que tiene a su hermano ahí. Ya sabemos que nadie busca culpables, nomás quieren tener. ¿Ustedes creen que una persona va a denunciar cuando encuentre a su padre? O sea, su personita perdida. Claro que no, bastante trauma sufrió ya con lo que pasó cuando perdió a su ser querido, cuando se lo mataron, cómo se lo mataron, la búsqueda, la verdad, encontrarlo. Para llegar a encontrarlo y ir a denunciar a meterte en más problemas o que te maten también a ti, nadie lo va a hacer por miedo, por la experiencia, por lo que está pasando. Entonces, no tienen por qué preocuparse ni por qué andan buscando, porque no van contra nadie. Ellos lo que tienen es, están contentas porque los hay, pero también están muertos de miedo. Jamás denunciarían, aunque supieran quién fue. Les aseguro que no van a denunciar. Pero bueno, esta tercera persona me insistía mucho que era en la calle Mariano Otero, pero cuando me manda la ubicación, pues a mí se me hizo así como que la abría y me decía Flaviano Ramos. Dije, a ver señora, ¿es Mariano Otero o es Flaviano Ramos? O sea, fueron tantas llamadas, tanta la insistencia, tanta la, cómo se puede decir, la presión psicológica que estuvieron ejerciendo sobre su servidor ese día, que por primera vez en mi vida en tantos años, desde el 2006 que estoy reporteando, la verdad, lograron confundirme. Y bueno, pues este, más bien hablo a fiscalía, este, ellos van, se va a un convoy para allá, checan, no encuentran absolutamente nada. Esto fue el 10 de julio. Dice, en Carmen no hay nada, me mandan esta fotografía. Lo raro es que están las señas como te las dieron. Dice, pero no hay nada. Entonces dije, bueno, por un lado, qué bueno que no sea una fosa, qué bueno que fue una falsa alarma. Y mucha gente muy payasita que nos hace perder el tiempo a las autoridades, a su servidor, a la asociación, porque pues juegan con los reportes, verdad, falsas alarmas. Dije, por un lado, qué bueno que no sea una fosa. Digo, porque, bueno, pues hay que decirle a los familiares que no, que no, que no están ahí. O sea, hay una esperanza mientras no los encuentren muertos, ¿no? Entonces dije, qué bueno que no es una fosa. Así quedó el día 10 de julio. No sé ni qué día fue, nomás sé que fue 10 de julio. El 11 de julio, este, me empiezan a marcar otra vez a las dos y tantos de la tarde. Ahorita les dio la denuncia para que ahí tenga todo muy exacto. Y, bueno, pues me dicen, este, la de Mariano Bárcenas, la de Mariano Otero, perdón, me dice otra vez, me dice, oiga, no ha ido, etcétera. Y que, bueno, pues que otra vez que un perrito que está sacando, no sabe si es un brazo, una mano, un abrazo o una pierna, me dijo. Yo después pensé, dije, pues no se parecen una mano a un pie, pero, pues en ese momento, pues te agarren ya así todo saturado, ¿no? No es nada agradable, aunque uno esté acostumbrado a eso. Hemos sacado muchísima gente y aún así, pues, siempre va a ser, este, impresionante cada cosa, ¿no? Son partes de una persona. Pues ya me dice que lo estaban sacando y el último hasta me molesté porque me dijo, va a venir o no, con signos de interrogación. Ya me estaba exigiendo que fuera también y la verdad yo me encabroné, decía algo, si mi defecto de todos lo conocen es que me hablen mal porque yo reacciono mal, ¿no? Como me hablas, te hablo. Entonces, ¿qué es malo de mi parte? Este, pues le hablo a Gabriel, que es el encargado de búsqueda aquí en el municipio de, búsqueda y localización aquí en el municipio de Tlajomolco, en Jalisco, de que es parte de la policía municipal lo que están buscando. Le hablo a Gabriel y le digo, Gabriel, fíjate que me reportan esto, bla, 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 bla. Entonces, este, ya me dice, pásame por favor el reporte del C5, pues, para, tengo que justificar cómo moverme, tiene razón. Digo, a ver, deja pérselo a la señora. Le hablo a la señora, a la supuesta mamá del muchacho que estaba enterrado ahí, no a la primera que me marca, desde el día 10, que estuve insistiendo el 11. Y ya, este, le digo, señora, me están pidiendo el reporte. Usted dice que la policía tiene tres horas sin ir. Entonces, pásenme por favor el reporte del C5. Me dice, ¿sabes qué? Este, no lo anoté, no lo encuentro, estoy muy mal, que no sé qué. Dije, bueno, pues, es entendible en uno de esos casos. Entonces, este, pues, ya le digo, búsquelo, por favor. No, 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 este, no lo tengo. Entonces, le hablo a Gabriel y ya me dice, Gabriel, Gabriel me vuelve a pedir el reporte del C5. Le digo, ¿sabes qué? La señora no lo encuentra. Ya tiene más de tres horas que lo hizo. La policía no llega. Me dice, bueno, dice, este, hazme un favor. Me dice, pues, hace el reporte del C5 y me lo pasa. Si ya tiene más de tres horas, palabras de Gabriel, me dice, hay que generar un nuevo reporte. Dije, sí, porque al otro, pues, ya definitivamente ya no acudieron. Bueno, obviamente, nunca hubo ninguno de estos reportes que me dijeron. O sea, falso que la autoridad tenía más de tres horas sin ir, etcétera. O sea, no es cierto. Le digo, oiga, le digo, si fueron ayer. Yo estaba así como que medio, no dudé, porque es una persona muy seria y muy trabajadora. Pero dije, a lo mejor no buscaron bien y me dio pena decirle. Me daba pena decirle, no sabía cómo decirle. Seguido nos pasa que de repente va, sobre todo los de los MPs, pues, o quien vaya a buscar allá los lugares. Y la verdad nos dicen que no hay nada y regresamos y buscamos. Y sí hay. O sea, sí ha pasado muchas veces. No saben buscar o no quieren buscar. Que no era el caso aquí, pero dije, a lo mejor no los vieron. A lo mejor nos puede pasar. Somos humanos que no encontraron la fosa. No buscaron, no que no buscaran bien, pues, simplemente no corrieron con suerte de encontrarla. Es difícil. Es muy difícil localizar una fosa para quien no tenga experiencia o quien no lo hace todos los días, ¿no? Entonces, este, pues, ya me dice nada más, este, le dice, no, sí fuimos. Le dice, sí fuimos. Dice, y no hay nada. Y me vuelve a mandar la foto. Me dice, mira. Le digo, es que, ¿sabe qué? Ya hay más reportes. Y me están insistiendo. Y dicen que ya los perritos están sacando las partes de las personas. Me dice, ¿cómo? Sí. Le dijo, déjelo otra vez. Le digo, voy a verificar. Me dice, no. Me dijo, está muy raro. Y sí, está muy raro. Porque me mandaban Mariano Otero. Pero habría. Si me mandaba Flaviano Ramos. Este, ya más tarde, este, me empiezan a marcar. Me dicen, Carmen, textualmente. Me dice, no estás en el desmadre de Tlajomulco. Y yo, hijo, le dije, pues, ¿cuál desmadre? Yo estaba esperando que el carro tuviera aceite o llegara la camioneta para lanzarme a la supuesta fosa, ¿no? Entonces, este, ya de ahí, este, me dice, pues, es que hubo una explosión muy fuerte. Y yo dije, una explosión. Y, pues, la verdad, lo último que te pasa por la cabeza, sinceramente, es que está explotando el lugar en el que te citaron. Que crean que tú estuvieras ahí. A mí me señalaron un árbol. Me señalaron partes donde me dicen, ahí busca, donde te voy a dejar la seña. Y es donde estaban las minas. Entonces, obviamente, la intención, a lo mejor yo era como un gancho y de paso me desaparecían para que no hubiera testigos, ¿no? No se quisieran matar a Carmen Vázquez, precisamente. Para allá vamos, ¿cuál era el objetivo de todo esto? Este, no es que me quisieran matar precisamente a mí. Pero sí me usaron porque como periodista saben que de alguna forma podía jalar la autoridad. Saben que de alguna forma alguna vez anduve buscando con las buscadoras, valga la redundancia. Este, saben, este, que yo iba a estar en el lugar. Pero, pues, es la única forma como nos damos cuenta también de lo que realmente pasa. Sube por ahí que volaron tres niños, pero que estaban bien, gracias a Dios. Que había 15 civiles, este, mal. Tengo fotografías de varios también muy feos. Me dicen, este, que habían, este, también volado por ahí, este, dos elementos de la policía municipal. Que uno había fallecido y que otro estaba grave, pero parece que ya está bien, gracias a Dios. Y este, que tres personas también que de la fiscalía que iban en la camioneta, bueno, pues, también habían perdido la vida. En su momento los reportaban en los grupos de policías como inconscientes. Pero obvio que se había sido una bomba, pues, todos sabemos que no estaban inconscientes, que estaban muertos. Entonces, empiezo a ver todo eso. Me quedé como en choque y ya le pregunto yo al de fiscalía hablando con él. Le digo, ¿pero por qué? Le dije, o sea, ¿por qué? Yo en ese momento ni siquiera pensé, yo también debería estar ahí, yo también debería haber muerto. O sea, no reaccioné así. Yo lo que tenía era mucha rabia, mucha rabia. Además, cuando vi que eran niños y gente que no tenía por qué haber muerto, gente inocente, este gente que estaba jugando. El desgraciado que puso esas bombas sabía que jugaban niños. Es una brecha que es pasadera de niños y de señoras para jugar. Sabía perfectamente que iba a matar personas civiles y señoras y niños inocentes. Y la verdad, este, no me cabe en la cabeza. Yo quedé como en choque. Le digo, ¿qué hago? Me dice, regrésate. Dice, te querían el lugar. Y ya fue cuando empecé a revisar todo y veo lo que había sucedido, los muertos, las imágenes. Entonces, que empezaron a correr los videos. Le dije, sí, ahora estoy segura, pues, que sí me querían ahí, ¿no? Me regreso como en choque. Me sentía muy mal. Este, yo, pues, este, al principio me sentía muy mal porque dije, yo les hablé, yo les hablé. Este, ¿por qué les hablé? Este, pues, porque siempre ha sido mi labor ayudar, porque yo les creí a esas personas que me marcaron. Fue algo muy fuerte. Este, ya de ahí, bueno, pues, estuve con unas personas de fiscalía. Este, me mandaron unas personas a que me hacían una entrevista. Ya después de eso, este, pues, hago mi denuncia, aparte de la entrevista. Este, y dejo mi celular por varios días. Me lo acaban de regresar. Este, ya me he tenido yo, este, no sé, bueno, la entrevista, luego fue la denuncia. Luego después una ampliación de denuncia al día siguiente por unas amenazas que recibí por Facebook. De un, este, un perfil que se llama Tiny García, si no me equivoco. Este, A-Y, y luego N y latina. Tiny García. Este, lo que me llamó mucho la atención. Este, bueno, pues, fue que por ahí revisando. Esa página, pues, no es un perfil real para empezar. Tiene agregados a cinco o seis policías que los ubico perfectamente bien. También de aquí de Tlajomulco. Este, bueno, pues, yo digo por los amigos que deben de saber quiénes son. A ellos se los investigan porque no vas a agregar a alguien que no conoces. O sí. O quién sabe, ¿verdad? Pero tienen que tener una idea. Después de que me amenazan por ese Facebook. Ese todavía me ponían cuídate. Y me pusieron ahí. Este, en uno de los mensajes. Es que yo puse un mensaje. No quería entorpecer este. Como me dijo Fiscalía al principio. Por eso no publiqué las investigaciones. Y me dicen no publique nada porque, pues, va a entorpecer la investigación. Le digo, bueno, no publico nada. Le digo, pero también ustedes, pues, agárrenlos. O sea, pues, se supone que yo estoy colaborando con la entrevista, con datos, con los números de teléfono. Y la verdad ya fue un suficiente tiempo. Y, pues, no, yo vi que no pasa nada. Hubo dos detenidos. Pero esos dos detenidos estaban en el lugar. Al final de cuentas se les acusó nada más de cohecho. Creo que ya los van a soltar por ahí. Este, bueno, de lo que los acusaron fue de que quisieron sobornar a las personas de la autoridad. Se asustaron. Y como todos, y como es muy común aquí en Tlajomulco, ofrecieron dinero para que no se los llevaran. Y su delito fue ese. Pero al parecer, pues, no tiene nada que ver con las explosiones. Entonces, los dos detenidos que detuvieron, bueno, pues, no tienen nada que ver con eso. O sea, no hay detenidos. No hay detenidos. No sé qué más hay de la investigación. Este, pues, son muy herméticos. A mí sí me urge saber resultados. Ya que yo fui la persona que recibí las llamadas. Soy la persona que me amenazan por Facebook. Este, los primeros cuatro días me dejaron sola. Yo tuve que contratar quien me cuidara. Ahorita, gracias a Dios, pues, tengo, este, ahora sí, desde el día de ayer, incluso me trajeron un pulso de vida. Aquí tengo el pulso de vida. Este, ya nada más lo presiono. Y, pues, bueno, llegan las autoridades. Día y noche me dan vueltas. Muchas gracias a los de Mujer Segura. Este, la Policía Municipal. Este, bueno, pues, me dan vueltas muchísima gente. Entonces, todo el santo día y en la noche. Si te va, pasan y me pitan para que yo vea que están ahí. No, muchas gracias. Les agradezco. Ahorita, pues, me tuve que cambiar de todas formas de domicilio por recomendaciones de la misma autoridad. Y, pues, este, ahora hay que ver acá. No creo necesitar las medidas. ¿Quién sabe? Al menos el botón no tengo, sigo trayendo el botón de seguridad. Y, pues, sí, este, me da muchísimo coraje porque, aparte, yo acababa de hacer mi denuncia del único testigo viviente. Tenía el riesgo de que me agarraran en la esquina. Este, pues, el fiscal me mandó decir con las personas que estaban ahí o no sé si me mintieron que no me preocupara, que él me iba a brindar seguridad, que yo iba a estar muy segura, que como periodista, que yo nada más le prestara mi teléfono y declarara. Pues, declaré, presté mi teléfono y me dejó solo cuatro días, señor fiscal, me le olvidé. ¿Y sabe por qué? Este, porque por eso se le mueren mucha gente, por eso mucha gente la matan, por eso la gente no quiere ser testigo, por eso la gente no quiere denunciar, porque no tenemos la protección que es debida. Yo sé que salieron incluso a declarar que las madres buscadoras, las madres buscadoras son madres buscadoras de Sonora, ellas no tienen absolutamente nada que ver aquí. En eso Cecilia no mintió. Repito, no estoy de acuerdo con ellos en muchas cosas, pero en esta ocasión está diciendo la verdad y yo se los estoy demostrando. Yo soy la única testigo, en cierta forma y por teléfono, que puede realmente decir que fue lo que pasó desde un inicio y no se vale que se esté tocando el tema de las madres buscadoras y no se les permita buscar. Y no se vale tampoco que me hayan dejado solas, a propósito, cuatro días sin absolutamente nada de vigilancia. Repito, los primeros días yo tuve que pagar porque me cuidaran. Esto yo no lo publiqué desde el primer día porque me dijeron que me estaba porque puede entorpecer las investigaciones, pero ya es suficiente tiempo para que hayan tenido algún resultado y tengo todo mi derecho también como reportera y afectada sobre todo de, por ejemplo, ya publicar esto. Aquí le puse yo reporta a Mariano Otero, que no fue Mariano Otero, que era la que descubrió un perrito para yo poder diferenciarla. Déjenme ahorita, voy a estarles pasando una por una. Ahí están, este bueno, el número de teléfono, ustedes ya lo vieron. Aquí están los mensajes. Entonces, cuando me dice después que su hijo, que no sé qué, me manda esta ubicación. ¿Por qué? No sé, porque ese lugar no está así. Pero cuando lo abres te lleva a Flaviano Ramos. Ahí está, Flaviano Ramos Norte y me lleva al número cuatro. Déjenme, entonces no era Mariano Otero. Me estaban diciendo una calle y me estaban mandando a otro lugar. Mira, eso fue el 10 de julio, lunes 10 de julio. Para eso, aquí abajo, dice, está una construcción en obra negra. Hay una cubeta arriba de unos ladrillos. Dice, hay grava y como unos tambos de agua a las 14.05. Dice, justo donde la mandé a la ubicación, ahí es. Ahorita lo chequé en el GPS. Le mando esta fotografía que les llevo, que no corresponde, pero me abre la ubicación. Dice, se ve grande. Me dice aquí, la fosa. Deje abrirlo, te aviso. Esto me refiero, pues, a la ubicación. Y me dice, sí. Hasta cuando sí es así como muy emocionado, ¿no? Me manda esta fotografía. Me manda esa otra fotografía. Aquí no se ve la tierra removida. Se ve cortada. Fue lo que yo, perdón, le vi raro. Le puse, gracias. Para eso esta persona es el día 10 que damos. Las demás son del 11. Vamos a ir por días. Esta es la única realidad de lo que pasó ese día en las explosiones de Trajomulco. Esto es lo que pasó, que tiene que ser de conocimiento general, porque nos han clasificado hasta como terroristas por ser explosiones y por ser de la magnitud de, no sé, que fueron ahí civiles, policías, municipales, fiscalía. Y, pues, iba a ser una periodista que ya les pega muchísimo, ¿no? Porque la prensa se les echa encima. El lunes 10 de julio, este fue la otra persona también, la que me habla después. Y me dice, aquí le puse, reporta fosa, 10 de julio del 23. Es el tercer reporte que nos hacían en el día. Aquí en el día hacían baches, perritos muertos, arbolitos. Estamos numerando los reportes del día, porque todo el día recibimos reportes. Bueno, reporta fosa, 10 de julio del 23, el tercer reporte. Aquí está el teléfono, 3314-34-6403. Bueno, pues, este desgraciado es el que me grita y que le contesta a mi compañero. Y me dice que quiere hablar conmigo, le ordena, me ordena, me grita, me cuelga. Me dice que trabajó que para la empresa, pues, no sé cuál fue para, no sé, TX empresa. Y me dice que lo habían corrido, pero que le habían desaparecido un hermano. Este, me manda las ubicaciones, pues, casi igual, Flaviano Ramos. Me manda la fotografía de esta finca. Y se fijan que después, este, recibo yo la fotografía de que realmente Fiscalía estaba en el lugar. Cuando me dicen que no haya nada ese día a día es. Le digo, disculpe, pero ¿en qué parte? Y me dice lo mismo, está un tipo de construcción abandonada y una cubeta blanca encima de unos ladrillos. Y le digo yo, si voy ahí está la cubeta hoy, porque yo quería saber si era una seña que me iba a dejar en ese momento. Hay grados tambos de agua y me contesta que sí, que ahí estaba la cubeta. Le dije, es en la calle la que se ve o en la finca. Hay un error ahí en la escritura. Le digo, ¿puedo entrar? ¿Es lugar libre o privado? Si es privado, pidieron de cateo, porque yo no voy a romper tampoco las reglas, ¿verdad? Entonces yo le decía, aquí hay una finca, aquí hay una como brecha, aquí está como un corralito. Dije, entonces, ¿dónde es? Hay mucho espacio. Y también esto que me diga si es privado, yo no me voy a meter, ¿verdad? Tengo que que Fiscalía haga su orden de cateo. Me dice, esa información es certera. Yo llevé cuerpos ahí. Cuando me habla por teléfono, si se acuerdan, les dije yo, este que me ha dicho que va enterrado por ahí, este 50 personas. Aquí no me puse, yo llevé cuerpos ahí. Le dije, yo voy sin falta, porque aparte, pues prácticamente me está amenazando, ¿no? Quizá hasta esté mi hermano. Solo dígame, por favor, si hay gente. Aquí, bueno, pues me cambia las palabras el teléfono cada rato. Y ya no se entendía. Y le puse para no ir sola, porque si hay gente ahí, me dejan a mí también. Eso sí, con las autoridades. Y se fijan, ahí ya me había bloqueado. Ya nunca recibió el mensaje. Esta fue la persona que fue la segunda que me habló y que me estaba ordenando que fuera al lugar. Y ahí, bueno, pues hubo un montón de reportes, ¿verdad? El día, eso queda así. Va a fiscalía, no encuentra nada. El día 10, pues todo mundo feliz. Al día siguiente, esta misma persona de un día antes, la que me reportó la fosa según el hermano Octavio, que tenía su hijo ahí, me dice, hola, buenas tardes, señora Carmen. Oiga, pasé otra vez por aquí. Y en el hoyo donde le dije, como que los perros ya escarbaron más y se mira como una parte humana. No sé si sea un brazo o un pie. Yo solo para decirle por si iba a venir o no. Y me puse una interrogación. Yo lo tomé como que me estaba mandando reclamando. Esto fue el martes 11 de julio a las 14.12, a las 2.12. Entonces yo me encabronera, ¿verdad? Le puse, le dije que sí, pero se lo puse, pues en mal modo, ¿no? Yo dije, pero estoy esperando la orden de fiscalía. Y sí, si a mí no me dicen que vaya, yo no voy. Le dije, no tardo, en una hora yo creo. Y me voy para allá. No se acerque mucho, que no la vean, es peligroso. Todavía le puse yo. Me dice, gracias, la verdad sí huele muy feo. Me insistía en que olía feo, en que los perros estaban sacando los cadáveres. Fue una guerra psicológica, ¿no? Le digo, espérese por ahí cerquita. Le digo, pero que no se vea. Dice, y pues ya sacaron una parte humana. Los perros, sí, está bien. Le digo, dejé apurarlos. Me dice, sí, gracias. Porque me decía que tenía tres horas que había hecho el reporte, cuando no había reportes. Después le pongo ahí, es que no me quiero meter en problemas, yo tampoco. Le digo, sí, hay que hacer las cosas bien. Le pongo yo, ya va la policía adelante. Ellos son de confianza, porque me decía que tenía tres horas que hablaba, que la policía no le hacía caso. Y yo había dado con Gabriel, el encargado de búsqueda. Entonces le puse, ellos son de confianza, y que lleva para allá. O sea, eso fue a las 18.43. A las 6.43 que me dijo Gabriel que ya iba para allá. Entonces, después de eso, mágicamente, pues yo no lo tomé en cuenta. Yo pensé que se había tranquilizado porque le dije, ya va para allá. Pero, pues, realmente no me volvieron a hablar, porque les dije que yo, en cuanto mencioné la autoridad, me dejaron de hablar. Entonces, aquí, dejen ver qué más les puede servir de los WhatsApp con horarios, con los números. Buenas noches, compartan este video, se los dejo de tarea, por favor. Se los compartan, es bien importante. Muy buenas noches. Y por ahí el fiscal, que no se le olvide, ¿verdad? Que aquí tiene una persona que, él tiene un compromiso por ahí muy fuerte, como tiene que tener con cualquier ciudadano, y con cualquier periodista que se encuentre amenazado y que sea utilizado como su servidora. Basta de estar volando y matando periodistas, eso no se vale. Como dicen por ahí, bueno, si matas a un periodista, no matas la verdad. Entonces, yo creo que por ahí voy a compartir sobre también los compañeros periodistas para que empiecen a compartirlo en todos los estados. ¿Verdad? Claro que están a tiempo y claro que tienen que proteger, no nada más a Carmen Vázquez, el señor fiscal, a cualquier persona que necesite de su apoyo, porque para eso están. Muy buenas noches.